Hola, mi nombre es Bruna y te vengo a contar sobre las buenas prácticas clínicas o en sus siglas BPC a nivel organizacional que impulsan la seguridad del paciente en la actividad rutinaria de nuestra organización Higuera Escalante. Es importante que conozcan que todos los procesos de la organización los debemos desarrollar aplicando buenas prácticas clínicas que aseguren el compromiso para brindar un servicio seguro y confiable al paciente y su familia. Identificamos en las buenas prácticas clínicas guiadas a mejoras corporativas la relevancia, que es la posibilidad de contemplar los problemas nacionales y regionales la sostenibilidad, contemplando ser sostenibles en el tiempo para conservar el interés de los participantes la replicabilidad, para ser adoptadas en diferentes contextos y el reconocimiento. A continuación te contaré las tres buenas prácticas clínicas que nos han fortalecido en los últimos 10 años. Buenas prácticas en calidad y gestión del riesgo corporativo Para el 2003, nuestro proceso de gestión de la calidad tenía un papel administrativo que consistía en recopilar y transmitir información sobre calidad documental. En 2009 logramos consolidar un sistema integrado de gestión certificado bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18001. A partir del año 2012, adquirimos mayores responsabilidades al adoptar altos estándares de calidad bajo el Sistema Único de Acreditación en Salud, por lo cual nuestra certificación de acreditación fue adquirida en el 2018. Para el año 2014 se realizó una nueva reestructuración del proceso para integrar el concepto de gestión del riesgo y uno de sus grandes aportes fue el diseño y puesta en marcha de una herramienta ofimática para ejecutar la matriz AMEF institucional. Análisis del modo o efecto de la falla Una metodología que se utiliza para analizar los riesgos de los procesos estructurados en donde identificamos posibles fallas durante la prestación de los servicios antes de que se produzca el riesgo, dando como resultado la identificación de 368 riesgos en la organización, 31.1% del grupo asistencial y 14.1% en la seguridad del paciente. Buenas prácticas clínicas en gestión de la información Desde el año 2003 dimos apertura al Departamento de Sistemas con el objetivo de sistematizar y controlar toda la información generada y velar por la interconectividad con otros sistemas y aplicativos. En 2005 decidimos diseñar y poner en marcha el Sistema de Información de Higuera Escalante Sile, un software que permite la administración de información de pacientes y resultados de exámenes de laboratorio clínico. Otra de nuestras aplicaciones es EasyLab, siendo uno de los canales de comunicación con la unidad de toma de muestras extramural, brindando oportunidad y confiabilidad en la atención. En casi 10 años, además del diseño de aplicaciones, plataformas y herramientas para las diferentes interfaces requeridas, también hemos dado respuesta a requerimientos para protección de datos de nuestros usuarios. Buenas prácticas tecnológicas reconocidas como innovación Desde el año 2017 dimos apertura a la unidad de investigaciones, buscando diseñar, poner en marcha y dar seguimiento a investigaciones, desarrollos e innovaciones aplicables en toda la organización. Entre los años 2019 y 2021, hemos identificado y certificado ante MinCiencias las siguientes innovaciones. Innovaciones en TIC, desarrollo de soportes lógicos como Sile e EasyLab, innovaciones por renovaciones tecnológicas como CDEF o Sinter, genómica, biología molecular y citometría de flujo, innovaciones de servicio con apertura de unidades nuevas como terapia celular y unidad de investigación. Estas buenas prácticas clínicas a nivel organizacional nos han permitido ser una institución de alto compromiso con la seguridad de nuestros pacientes y sus familias.